Y las altas temperaturas de este fin de semana nos van a invitar a ir a la playa y creo que usted lo va a poder hacer porque no espero mucha lluvia hacia el sector costero, sin embargo hacia el interior, partes del condado Poc, hacia el sur del condado Zarazota, pudiera recibir uno que otro aguacero esporádico, especialmente mañana. Note que la temperatura va a estar en los bajos 90, esperamos 93 grados mañana y también hacia el fin de semana, ahora para el fin de semana un 20% en cobertura de aguaceros y tormentas eléctricas, lo que va a afectar a todos va a ser el calor excesivo, vamos a contar con hartos valores de humedad junto con temperaturas de 93 grados, se va a sentir en muchos puntos sábado 4 de la tarde entre 102 hasta 100 grados Y note que nuevamente el domingo, especialmente Tampa, hacia Lakeland, en Centerville, también hacia el norte, el índice de calor va a alcanzar los tres dígitos. Estas altas temperaturas son muy peligrosas y hay una parte de la población que es mucho más vulnerable, por ejemplo embarazadas, niños pequeños, también ancianas o personas que estén sufriendo algún tipo de condición respiratoria extrema o simplemente que estén enfermos. Recuerde nunca dejar personas o mascotas dentro de los autos, si va a ir a la playa debe mantenerse hidratado y usar esa crema de protector solar y si trabaja al aire libre debe tratar de tomar descansos frecuentes. Al momento contamos con entrada de aire seco, pero fíjese en las imágenes de vapor de agua, como está indicando algunas tormentas que se han estado activando a lo largo del interestatal 75. Van a continuar impactando sectores de Orlando y más bien de la costa este de la Florida, mientras que aquí en casa condiciones con nubosidad parcial y muy calientes. Viernes despertamos con condiciones secas y en la tarde, luego de las 3, 4 de la tarde, esas tormentas aisladas volverán a activarse hacia sectores del condado POC y a lo largo del interestatal 75 para desplazarse hacia Orlando. Mientras tanto, mañana va a ser otro día muy caliente con calor extremo e índice de calor alcanzando hasta 104 grados. Más adelante regreso con el pronóstico extendido. Bueno, ropa blanca para el calor, gracias Iriana por el pronóstico y ahora vamos a contarle que...